Ay, yo amo el que hago así. Ay, ¿cómo ves? ¿Se dan pelotados o te amo? Amor, te voy a llegar. Se me llegan a mi ser un hogar. Te digo más y te hayan, no te... para gente que me va a llegar, ¿eh? Andale, pues, yo mucho la siguiente. Ay, ¿vándo yo? Sí, abándo yo. Se abre con cero a 15 años. Ay, ¿cómo y te veo? Ah, muy bien, pues, jóvenes costados, pues. Ay, ¿yo? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, me llamo ya. Sí, mi hijo de mi madre. Sí, sí. El padre de Marío Torre. Ah, ¿sí? Sí. Sí, haces mi hijo de Marío Torre. ¿Ya le dijimos como tu hijo de Marío Torre? Sí, sí. Sí, sí, pero tú le ponemos como tu hijo. Sí, te ponemos como tu hijo de Marío Torre. No, nada. ¿Estás bien? Sí, quiero así. No. ¿Y el padre? Sí, mi hijo de Marío. Sí, mi hijo de Marío. Aunque si te digo, no tengo ya años, te no entiendo sabes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de tu corazón y me hubieras ofendido. Pésame por el infierno, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto y haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las oraciones próximas de pecado, amén. Creó en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creó en su Cristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por una gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció debajo del poder del concierto, fue crucificado, muerto y sepultado. Al desalguiar resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Ofrecemos de cinco misterios al Señor San Miguel Alcáncer por su enovena, por nuestra salud, por nuestra familia, por todas las familias que necesitan de todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, primer misterio, la agonía en el huerto. Llegan al huerto que llaman Gesemaní y dice a sus discípulos, sentimos a ti nuestros, voy a orar un ratito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea en tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres El Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María purísima Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del juego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ámpara nos serán señora con tu divina voluntad Jesús te amo Tercer misterio la coronación de espina Señor San Miguel Alcanje ruega por nosotros y por todo el mundo por todo lo que te necesitan Señor San Miguel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea en tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad sea en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ámpara Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ámpara Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ámpara Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ámpara Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ámpara Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre al hijo y al espíritu santo como el principio ahora y siempre por los hijos de los siglos amén maría madre de oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del juego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia amén maría reina de la paz ruega por nosotros cuarto misterio cuarto misterio el camino al calvario padre nuestro que estás en el cielo santificado 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 sean tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo bendita, tú eres entre todas las mujeres y bendita, yo soy entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, alcánzanos, Señora, la virtud de la caridad, llena de gracia, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, Hija, de Dios, Padre, alcánzanos, Señora, la virtud de la caridad, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, abuela, llena de gracia, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, abuela, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia, mantantis, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, abuela, llena de la mucha muerte. Ave María, Purísima, Ave María, Purísima, Ave María, Purísima, Ave María, Purísima, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento al altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebidas y mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural, amén Jesús, María y José Padre del Hijo el Espíritu Santo, amén Señor San Miguel Alcángel con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos, en el nombre del Padre del Hijo, el Espíritu Santo amén